¡Mumento de definición de esta gala! Momento de definición de esta presentación que acabamos de tener de tres equipos de Blas Bruno con Naty Sosa, de Ilse con Wilfretes y de Nicole Ars con Alejandro. Una de estas tres parejas tendrán que ir a la gala de sentencia en esta sexta ronda de competencia y las otras dos ya se meten en la séptima ronda, directamente clasificados. Así que, Chidiola, por favor, adelante. Quique. Quique, ¿qué querés que te diga? Quiero que me digas qué pareja va a la gala de sentencia. Todas las parejas estuvieron realmente muy bien hoy. La competencia va creciendo, se pone todo más caliente, más picante, más interesante también, más desafiante, ¿por qué no? Quiero felicitar a todos realmente porque van creciendo sin parar y eso se siente. Y nosotros tenemos la responsabilidad de simplemente, como decía Ana hoy, de disfrutar, de disfrutar aquí estas presentaciones en vivo y de ver también cómo florecen los participantes como artistas, como intérpretes, como cantantes. Un honor estar aquí. Muy bien. Pero la pareja que va a la gala de sentencia esta noche es... También este número. La pareja de... Nati y Blas. Muy bien, Will e Ilse, Alejandro y Nicole ya están en la siguiente etapa de competencia. Y vemos ahí el voto secreto, por favor. Mayor puntaje, 19,8 para Ilse. 16,9 para Alejandro. Y el menor puntaje para Blas Bruno. Voto secreto de Dani Mesa, muy alto. 5 le puso Dani a Ilse, 4 le puso Alejandro y un 3,9. Así está para la pareja de Blas y de Nati.